Tenemos novedades sobre esta intervención. Nos vamos en vivo con nuestro compañero Renato Nolequín. Ya se encuentra en el lugar de los hechos. Contigo, Renato. Así es, Paola. Dos escopetas, dos revólveres y una pistola. Se hayó en el operativo en la discoteca Parades, en San Juan del Urigancho, donde también se intervino a 91 personas, entre extranjeros y peruanas. Para que nos dé más detalles de este operativo ocurrido justamente en la madrugada, estamos con el Coronel Flores en la Comisaría Santa Elisa. Los detalles, Coronel, de este operativo. Efectivamente, personal policial, ¿no? De la División Policial Este 1, con el apoyo de personal especializado del SWAT, de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, se ha logrado intervenir a 91 personas en el interior de la discoteca Parades. De estas 91 personas, 43 personas son varones de nacionalidad extranjera venezolanos, 45 personas mujeres venezolanas y 3 varones peruanos. Lo que llama mucho la atención de este operativo son las armas encontradas. ¿A quién se le encuentran estas armas o de repente han estado escondidas en algún lugar de la discoteca? Efectivamente, en el interior se ha podido hallar en diferentes ambientes, ¿no? De los servicios higiénicos y otros, dos escopetas tipo bisagras, dos revólveres y una pistola marca Glock. Lo más resaltante de ello es que esta pistola marca Glock es de propiedad de un efectivo policial, que en el año 2021 fue víctima del delito contra el patrimonio, robo agroado, despojado de su arma de fuego por una banda de delincuentes. ¿Hay otra información que se maneja que cinco de los intervenidos también han sido intervenidos en el búnker de Pachacamá? Conforme ya se ha mencionado, durante esta intervención se tiene conocimiento que entre los intervenidos habrían cinco personas, cinco sujetos venezolanos que anteriormente también fueron intervenidos en el búnker de Pachacamá, ¿no? Y en esta oportunidad han sido intervenidos en esta intervención efectuada por la Policía Nacional de Perú. ¿Qué es lo que se sabe de esta discoteca? ¿Tiene los permisos correspondientes como para funcionar? En este momento, todo el proceso investigatorio se ha iniciado desde la madrugada y se va a continuar a fin de determinar, ¿no?, si cuenta con el permiso respectivo y determinar la situación legal de las 91 personas. Ahora, ¿de estas 91 personas ya hay personas detenidas de acuerdo a las investigaciones preliminares que se han ido dando? Efectivamente, conforme a las investigaciones preliminares hasta el momento se encuentran en calidad de detenidos 22 personas, de los cuales 19 varones venezolanos, una fémina venezolana y dos ciudadanos peruanos. ¿Se le ha podido justamente registrar los antecedentes de estas personas detenidas? Estas personas hasta el momento son sujetas a investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización de drogas. ¿También se encontró drogas? Claro, efectivamente, se ha encontrado gran cantidad de drogas. La droga sintética conocida como TUSI y el éxtasis. Asimismo, bolsitas de marihuana y burritos de marihuana, ¿no?, conforme se ha podido apreciar. Y estas personas, como le vuelvo a indicar, se encuentran sujetas a investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Con esta información desde San Juan de Lurigancho, regresamos contigo Estudios.